Bueno, Bucaramanga no ha logrado, digamos, los resultados que de pronto la gente, digo yo, quisiera, como en todos lados, ¿verdad? De ganar todos los partidos, pero tiene un buen entrenador, tiene un plantel bien conformado, con un hombre de experiencia, no he visto jugar, jugaría en el fútbol, así que está en camino de construcción de un equipo, ahora hicieron algunas variantes importantes para el partido de Pasto, lo vi más rudo defensivamente hablando, no estuvo Sherman por una fatiga muscular aparentemente, cambiaron algunos jugadores, buscando seguramente mayor firmeza, no perder ese partido que era en un lugar complicado, en fin, es un rival que merece nuestro respeto y vamos a tratar de hacer un partido que nos permita ganar.